Buenas noches y las colonias para ti Me dicen que soy borrachito me dicen que soy mujeriego esta es mi vida que te importa no le rito cuentas a nadie cuando trabajo me critican si no lo hago hablan mal de mi esta es mi vida no te metas no puedo vivirla como quiero así es la gente de este tiempo de preocuparse en vida ajena le dan importancia más al chisme y no se ocupan de lo tuyo así es la gente de este tiempo de preocuparse en vida ajena le dan importancia más al chisme y no se ocupan de lo tuyo ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a basqueando! ¡Vamos a basqueados! ¿Vamos a basqueados? ¡Vamos a basqueados! Me dicen que soy borrachito, me dicen que soy mujeriego Vete en mi vida que te importa, no le rindo cuentas a nadie Cuando trabajo me critican, si no lo hago hablan mal de mi Vete en mi vida no te metas, puedo vivirla como quiero Así es la gente de este tiempo, de preocuparse en vida ajena Le dan importancia más el chisme y no se ocupan de lo suyo Así es la gente de este tiempo, de preocuparse en vida ajena Le dan importancia más el chisme y no se ocupan de lo suyo No me importa si hablan de mi vida, mira que a mi no me interesó Si soy un borracho es porque tengo, si soy mujeriego así me quieren No me importa si hablan de mi vida, mira que a mi no me interesó Si soy un borracho es porque tengo, si soy mujeriego así me quieren Y ahora Así, 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 así ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Cosa que goza! ¡Cosa que goza! ¡Cosa que goza! ¡Cosa que goz chullada es otra cosa! ¡Cosa que goza! 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 ¡Cosa que Si soy un borrachetor que tengo, si soy mujeriego así me quieren Así, audio Bilbo, sepa, beso, vamos a bajar a los misiones, guerrillo, así mi gente Para ti mi gente se abraza, feliz día trabajador, como está por allá, feliz día trabajador Abrazo para todos ustedes señores, Santiago, bienvenido Santiago Claro que si, un saludo muy especial para todos ustedes linda gente Y feliz día del trabajador, donde está la gente trabajadora, donde está la gente de Chambera, a ver, de Trujillo, del Porvenir La Esperanza, esta noche celebrando, por supuesto que si ¿Dónde están las mujeres trabajadoras esta noche? ¿Dónde están las chicas trabajadoras? Ahí, qué bueno, qué bueno Vamos a hacer esta bonita canción, Roger, el director musical Vamos a hacer esta canción, el mix, ¿Qué te importa? El mix, ¿Qué te importa? Vamos a ubicarla y dale que dale maestro, cuando usted guste Vamos a seguir disfrutando de estas hermosas canciones, muy bonitas Ahora sí, vamos a cantar Maestro Roger, usted dirá Vamos a darle esta bonita canción para este hermoso público Del Edén, Audio Billboard Ruli Izquierda TV Grabando todas las incidencias Ahora sí, para que lo voces Y lo bailes Y lo disfrutes Richard Méndez Vamos a bailar, mi gente Buenas noches, la gente que está llegando Bienvenidos y bienvenidas Público Maravillosa de Trujillo Aquí está Se te va a chullar Para allá, amigos, amigos, todos ustedes, señores Así Eso No le están diciendo más allá No le están diciendo más allá Y la palma hacia arriba ¡Ey, eh! Y la palma hacia arriba ¡Ey, eh! Y la palma hacia arriba ¡Ey, eh! ¡Ey! ¡Ey! Toma 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 ¡Toma! Venga ¡Ves laa! Así Dos odialiosas Que vine a trabajar Ahora Comence Que te importa a ti, si salgo con una me tomo una copa, bailo con otra Que te importa a ti, que te importa a ti Si salgo con Rosa me beso con Julia, bailo con otra Que te importa a ti, tú no tienes más derecho para criticar en mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Tú no tienes más derecho para criticar en mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Así Y para Audio Billboard, Roger Ullaz, esa guitarra Rida y Engler Campos Así Eso Y para ti, para ti, para ti, para ti Rosa, 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 Silvia, esa Bota Silvia, esa Bota Silvia, esa Bota Silvia, una chiquita bonita Que te importa a ti, si salgo con Rosa me beso con Julia, bailo con otra Que te importa a ti Que te importa a ti Si gasto con Rosa, si gasto con Rosa, si gasto mi plata o me emborracho, salgo con otra Que te importa a ti Tú no tienes más derecho para criticar en mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Tú no tienes más derecho para criticar en mi vida Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Usted Tanto lloré, me quise matar, nada te importó, tanto dolor Me voy con Julia, me beso con Rosa, que puedes hacer, si nada te importa a ti Tanto lloré, me quise matar, nada te importó, tanto dolor Me voy con Julia, me beso con Rosa, que puedes hablar, si nada te importa a ti Sigo, que puedes hablar, si nada te importo, tanto dolor Y ahora vamos a cantarlo Nos quedamos solos Ahí Nos quedamos solos Y nos quedamos solos No llores cariño Es el destino Y de la vida Nos quedamos solos Así Sí, sí, sí Ay mujer Nos quedamos solos Nuestros hijos crecieron Se casaron Y se fueron Otra vez Solos Solitos tú y yo Nos quedamos solos Ustedes Ahí Nos quedamos solos Los años pasaron Y los hijos se fueron Y nos quedamos solos Otra vez No llores cariño Es el destino Y de la vida Nos quedamos solos La casita envejeció El jardincito se marchitó Pero nuestro amor Cariño mío Eso nunca marchitará La casita envejeció El jardincito se marchitó Pero nuestro amor Cariño mío Eso nunca marchitará Bueno baila 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 Así me cantas Santiago y Julián Goza, goza, goza Como sanastrán Y chaval Ahora Uh Sanastrán 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 Así Y como baila la chica Guermicuzzi, a ver Como besa Camobesa Y el de ese negro Las simpáticas cabellísimas De la salida Belay Guermicuzzi Esa muertecida, esa muertecida Esa muertecida, esa muertecida Para mi chica el Trujillo Y la chica el Trujillo ¡Dónde está! ¡Y la noche más se leye! ¡Vamos a paseando! ¡Vamos a paseando! ¡Vamos a paseando! ¡Ey! 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 Y esa guitarrita allí del campo Ahí, así ¡Ey! ¡Ey! ¡De qué me decenarios! ¡De qué me decenarios! ¡Baila, baila, baila! Alan Inversiones Gonzalo Torres Roger O'Raz Audio Bingo ¡Así! ¡Así! ¡Ok! ¡Qué bonito señores! ¡Ajá! ¿Y dónde está la mancha más alegría? ¡¿Dónde está la mancha más alegría?! ¡Dónde! ¿Dónde está la mancha más alegría? ¡Dónde! ¿Dónde están los cheleros? Toma tu cerveza, levanta tu chena, levanta tu chena Feliz, feliz día trabajador ¿Cuántos trabajadores hay esta noche? ¿Cuántos trabajadores a medida disfrutar? ¿Cuántos trabajadores han venido a pasar lo bonito? ¡Y que viva el día del trabajador! ¡Arriba los trabajadores! Y las mujeres trabajadoras también, ¿sí o no? Ok, seguimos, viene otra canción Otro éxito de Santiago Junior El éxito que les rompe toda Perú Y en esta noche queremos que bailen, disfruten Tomen su cerveza y nos pasen bonitos chicos Vamos a bailar, aquí está el éxito ¡Que les rompe! ¡En todo Perú, señores! ¡Sateado a llorar! Esta canción, Chandler Campos Con mucho cariño, así ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vas a llorar! Yo estaré en brazos de otro cariño ¡Vamos a cantar! Cuando me veía de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será y yo estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será y yo estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a llorar que yo te perdone Recordarás que mi amor Sí valió la pena Vas a llorar por mi amor Vas a llorar que yo te perdone Recordarás que mi amor Sí valió la pena Y para Luni, izquierdo Se ve Eso Y para Santiago Hasta que sal Así Para Santiago Álvarez Burga ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Cuando me veía de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será y yo estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solita, te quedarás solita, te quedarás solita, rogarás que vuelva Tarde será y yo estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorar que yo te perdone Recordarás que mi amor Sí valió la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorar que yo te perdone Recordarás que mi amor Sí valió la pena ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar a las mujeres! ¡Vamos a cantar a las mayones! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos a cantar! ¡Eh! 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 Vas a llorar por mi amor Vas a implorar que yo te perdone Recordarás que mi amor ¡Baila, baila, 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 Así, así, así A delante, chico gózalo esta Cuando se haga más, se va a salir Cuando se haga más, se va a salir Cuando se haga mucho, se va a salir Y lo vuelvo a salir ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Muérete! ¡Muérete así! ¡Muérete así! ¡Muérete así! ¡Oye chiquita bonita! ¡Qué bonita señores! ¡Y yo les a los aplausos para ustedes! ¡Claro que sí! Resurre por el día del trabajador, mi gente hermosa ¡Kiji! 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 ¡Una más, una más! ¡Kiji! ¡Muy bien! Ya viene esta canción, el Mix Mateo Esta canción, el Mix Mateo Una bonita canción para que todos ustedes lo gocen, lo bailen Ya viene también Me Gustas ¡Salud, salud! ¡Salud linda gente del porvenir! ¡Salud linda gente enamorada! ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Dónde está la gente que cree en el amor? Ahí, ahí, sí o no El amor lo más bonito del mundo ¡Claro que sí! Vamos a darle de frente a esta canción, Maestro Roger Cuando usted guste Sí, porque ya no me quieres ¿Qué cosa? ¿Piensas? ¿Piensas? ¿Piensas que voy a sufrir? ¡Cuál es loco! ¡Señoras! ¡Sí, señores! ¡Veremos que gozar a la noche! ¡Sí, señor! Si porque ya no me quieres Dices que voy a sufrir Si porque ya no me amas Dices que voy a llorar Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Piensan muy mal Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Piensan muy mal Si tú ya no me quieres Piensas que voy a morir Si porque ya no me quieres Dices que voy a sufrir Si porque ya no me amas Dices que voy a llorar Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Piensan muy mal Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Aunque estuviera loco Piensan muy mal Aunque estuviera muy loco para morirme por ti Habiendo tantas chiquillas bonitas para escoger Aunque estuviera muy loco para morirme por ti Habiendo tantas chiquillas bonitas para escoger ¡Eso! ¡Así! ¡Está les apateando! ¡Está les apateando! ¡Está les apateando! ¡Así! ¡Dónde están las mujeres más a la vez! ¡Y las mujeres más a la vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mujeres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mujeres! ¡Ay! 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 ¡Y los hombres más a la vez ya lo trabajadores! ¡Ahora! ¡Ahora! Todo el dinero que ayer yo he tenido Anoche tomando todito he gastado ¡Somaya! Toda mi plata que ayer yo he tenido Anoche tomando todito he gastado ¡Somaya! No importa que ya no tenga dinero Pero la noche contigo he pasado ¡Sí! No importa que ya no tenga dinero Pero la noche contigo he pasado ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Y para el doctor Roger Blas Audio Billboard Rodo Paz ¡Eso es! ¡Baila, baila, baila! ¡Así! No importa si amanezco vicio Ya no importa si amanezco vicio Ya no importa si amanezco sin plata Por fin toda la noche le he pasado contigo ¡Ahora fuerte! Todo el dinero que ayer yo he tenido ¡Se pasó! Anoche tomando todito he gastado ¡Ganá, primo! Toda mi plata que ayer yo he ganado Anoche tomando todito he gastado ¡Ahora fuerte! ¡Ahora fuerte! ¡Ahora fuerte! No importa que ya no tenga dinero Pero la noche contigo he pasado ¡Ahora fuerte! No importa que ya no tenga dinero Pero la noche contigo he pasado ¡Ya, ahora! Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Por aquí, por allá Yo seré tu dueño Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Por aquí, por allá Yo seré tu dueño ¡Baila, baila, baila! ¡Así te canta Santiago, Julián! ¡Gosa, goza, goza! Por aquí, por allá Siempre seré tu dueño ¡Baila, lo que vaya! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Ey, ey, ey, ey! Es que a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Es que a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Es que a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Es que a mí me tienen rabia Porque soy tu mujeriego ¡Eso! ¡Ese jinger! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Y ese sexito! ¡Ocho! ¡Ese sexto es yo! ¡Para mi gente el trujillo! ¡Unico maravilloso el trujillo! ¡Sama allá! ¡Sama allá! ¡Sama allá! ¡Sama allá! ¡Ese montecilla! ¡Ese montecilla! ¡Ese montecilla! ¡Sí, caprior izquierdo! ¡Eso! ¡Y las manos se rían! ¡Eh! ¡Y las cello se rían! ¡Eh! ¡Y las manos se rían! ¡Hey! ¡Hey! ¡Epa! ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo gozando! ¡Síguelo tomando tu chelo! ¿Dónde están los cheleros? gente con las manos arriba ¿Dónde están los hinchos universitarios? ¿Dónde están los sitios universitarios? ¿Dónde están los sitios universitarios? ¡Arriba Alianza! ¡Y los sitios de Alianza Lima! ¿Dónde están? Eso que había Y feliz día de trabajadores señores Y en el escenario Ahí está la calidad Y el escenico panane De Santiago Chulian Para todos mis janos de Trujillo Esta noche señores Queremos que sigan bailando, gozando Y disfrutando de todas las canciones ¡Vamos a bailar! ¡Sigue la alegría para mi gente de Trujillo! ¡Sacado! ¡Claro que sí! Ahora sí vamos a cantarle a esas mujeres malas ¡Uy! A esas mujeres sin corazón ¡Malas! Que no han venido acá Porque acá están todas Todas las que están acá Tienen un corazón de oro ¿Verdad, chicas? ¡No! ¿Te viste las que están ahí? ¡Son malas! ¡Malas son! ¡Son malas! ¡Malas son! ¡Yo los conozco! ¡No, no crees! A ver ¿Dónde están las mujeres de los buenos sentidos? ¡Con las manitos arriba! ¡Ahí! ¿Dónde están las mujeres rebeldes? ¡Las mujeres dominantes! ¡Así como las que me gustan! ¡Dónde están las mujeres tóxicas! ¡Richard! ¡Hay tóxicas! ¡Por favor! ¡Hay tóxicas! Vamos a hacer esta canción Un poco romántica Porque esta canción Un poco romántica Es una más de mi inspiración, señores Y escúchalo Dice así Tomando con mis amigos Aquí una cerveza Toma, 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 toma Me pido otra cerveza Y me acuerdo de ti ¡Oye! 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 Dime dónde te has ido ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Fuera, a ver! Que no vienes a verme ¡Fuera, chicos! Dime dónde te has ido ¡Mi amigo Felipe! Que a mí me he olvidado ¡Hombres y mujeres, ¡una bulla! ¡Para ti! ¡Eh! ¡A más Trujillo! En esta noche Presentamos el éxito Lo más reciente Lo nuevo, nuevo, nuevo Lo besito de Santiago Azuliar ¡Así! ¡Esto es una primicia! ¡Una primicia! ¡Para ti Trujillo! ¡Y lo bailamos! ¡Y lo gozamos! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eso es! ¡Oye, mujer! ¿Por qué eres así? ¡Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¡Vamos! ¡Vamos! Tomando con mis amigos Aquí una cerveza Te pido otra cerveza Y me acuerdo de ti Dime dónde te has ido Que no vienes a verme Dime dónde te has ido Que a mí me has olvidado Que a mí me has olvidado ¡Vamos! Maldita, maldita, maldita mujer Mil veces, maldita, maldita serás Maldita, maldita, maldita mujer Mil veces, maldita, maldita serás Me ilusiona y luego te marchas Y no vienes a verme Dime dónde te has ido Que a mí me has olvidado ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Todo es a la que me vas a ver! ¡Va la mano se ría! ¡Eso ría! ¡Va la mano se ría! ¡Va la mano se ría! ¡Eso es el destino! ¡Eso es el destino! ¡Toma, que toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Saltá, saltá! ¡Eh, eh! ¡Saltálo, saltálo! ¡Eh, eh! ¡Saltálo, saltálo! ¡Eh, eh! ¡Vamos a los crujidos! ¡Feliz día, trabajador! ¡Feliz día, trabajador! ¡Dónde están los trabajadores crujidos! Tomando con mis amigos, aquí una cerveza Me pido otra cerveza, y me acuerdo de ti Dime dónde te has ido, que no vienes a verme Dime dónde te has ido, que a mí me has olvidado Maldita, 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 mujer Mil veces, maldita, maldita, serás Maldita, 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 mujer Mil veces, maldita, maldita, serás Me ilusionas, luego te marchas Y no vienes a verme Dime dónde te has ido, que a mí me has olvidado Maldita, 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 mujer Mil veces, maldita, maldita, serás Me ilusionas, luego te marchas Y no vienes a verme Dime dónde te has ido, que a mí me has olvidado Me ilusionas, luego te marchas Y no vienes a verme Dime dónde te has ido, que a mí me has olvidado Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay Mambo, qué rico mambo, mambo te voy a dar Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay Mambo, qué rico mambo, pancando Mambo, qué rico mambo, qué rico mambo Llegó el momento de presentar una primicia, por supuesto, que crecí la bandida primicia 2023 la bandida por supuesto que sí vamos a presentar esta canción con mucho cariño con mucho amor para todos ustedes para mi gente de trujillo gente encantadora gente maravillosa gente buena gente chévere en esta noche disfrutando bailando gozando por supuesto el día el día trabajador que levanten la mano los trabajadores dónde están la gente más chambera a ver levanta la mano trabajadores ahí está la gente más chambera claro que sí y que levante la mano santiago la gente que las mañanas no hacen nada y por las tardes descansan dónde está la gente que por la mañana no hace nada y por la tarde descansan y tú yo soy su ayudante de acuerdo sí o no muy bien todo listo todo preparado ahora señoras y señores cuando se están tomando su cervecita cuando se están llegando yo quiero ver dónde está la mancha machelera donde está la gente que está tomando su cerveza levanta tu cerveza arriba donde está la mancha machelera por acá arriba la cerveza pregá ahí salud levanta tu chela pues levanta tu cerveza tiene miedo levantar la mano dónde están los hombres solteros arriba los solteros arriba y los solteros un silbido pocos solteros han venido ah ya me estoy asustando ah dónde están las mujeres solteras hay solteras o no hay solteras y las mujeres solteras una bulla la mancha machelera yo mío se están casando temprana ya que está pasando chica por favor y yo le sentí a la de Trujillo la mancha de Trujillo va a ser Vamos a hacer esta primicia Esta canción en calidad de primicia Amigo, sírvame un trago Que me quiero emborrachar Por culpa de esa ingrata Que no me supo valorar Sin medida le di mi vida Y todito mi corazón Pero ella es una bandida Que me ha pagado con traición Vamos a traer una bulla Y esta canción para ti Con mucho cariño Vamos a traer una bulla Vamos a traer una bulla Y la mano se riga 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 Amigo, sírvame un trago Que me quiero emborrachar Por culpa de esa ingrata Que no me supo valorar Sin medida le di mi vida Y todito mi corazón Pero ella es una bandida Que me ha pagado con traición Que me ha pagado con traición Su recuerdo tiene una bulla Y su recuerdo tiene a mi mente De mil noches de soledad Mi vida es unirte, si es que ella ya no está Amigos, sírvame un tres Que me quiero emborrachar, por culpa de esa ingrata Que no me supo valorar, sin que vida le di mi vida Y todito mi corazón, pero ella es una bandida Que me ha pagado con traición Su recuerdo tiene a mi mente, en mis noches de soledad Mis días se tornan grises, cuando ella ya no está Su recuerdo tiene a mi mente, en mis noches de soledad Mi vida es una agonía, si es que ella ya no está Dejaste sufriendo a mi corazón, me dejaste llorando por tu querer Pero algún día lo pagarás, pero algún día lo pagarás Lo pagarás sin grata mujer, lo pagarás sin grata mujer Dejaste sufriendo a mi corazón, me dejaste llorando por tu querer Pero algún día lo pagarás, pero algún día lo pagarás Lo pagarás sin grata mujer, lo pagarás sin grata mujer ¡Papá! 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 Me dejaste llorando por tu querer Pero algún día lo pagarás Lo pagarás sin grata mujer Me dejaste llorando por tu querer Pero algún día lo pagarás Me pagarás sin grata mujer Lo pagará 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 sin grata mujer Y nos quedamos solos Y nos quedamos solos Los años Y nos quedamos solos 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 Y nos quedamos solos